¡Suscríbete al canal! Estos sospechosos por el asalto y los tres vemos que tienen heridas en el rostro y en la zona de la cabeza. Estamos corroborando también la información de los nombres. Mariano, y ahí te vamos a necesitar un poco también, porque hasta el momento son seis los detenidos. Uno de ellos es el guardia de seguridad y vemos tres heridos. Ayer hablábamos de tres heridos, pero uno que continuaba internado en el hospital de trauma. Es decir, que esta persona ya recibió el alta o es otro, Mariano. ¿Qué tal, Violeta, Alexis? Estamos esperando que la fiscal Sandra Pariña nos reciba. Pues ella tomará la declaración a estas personas. En total son seis las personas que llegaron aquí hasta la unidad del Ministerio Público. Vamos a pasar, sí. Buen día. Hola, doctora. Ya estamos en vivo. AC9N. Queríamos conocer un poco las diligencias que se van a realizar. Entendemos que ya algunos de los detenidos se encuentran aquí en su unidad, doctora. Sí, efectivamente. Conformamos un equipo de trabajo. El doctor Cristian Ortiz, que es el colega, está en la morgue con la autopsia que se está desarrollando. Todavía no concluyó. Y nosotros estamos con las personas que fueron detenidas el día de ayer. Tenemos un plazo que nos vence también a los efectos de tomar alguna determinación y ponerlos a disposición del juzgado de garantía. Y en base a eso es que fueron convocados esta mañana. Estamos esperándolos para tomar la declaración indagatoria a ellos. Dos de ellos creo que cuentan con un abogado particular. Y los demás harán uso de la defensa pública. ¿Son seis los detenidos? Son seis. Son seis porque el día de ayer también se le tuvo un carácter demorado al guardia de seguridad de Vicenbanco. ¿Son seis porque son cinco? Cinco las personas que perpetraron el hecho, supuestamente, y que fueron encontradas en el vehículo, y más el guardia de seguridad son seis, por un lado. Y por otro lado, a partir de lo que surgió del circuito cerrado, es que anoche dispuse la detención del comisario Cabaños. ¿También se ha convocado en las próximas horas? En las próximas horas. Lo que pasa es que el plazo es diferente. Entonces, con relación a ellos, primeramente. Doctora, sobre estos efectivos de la policía que también conformaron esa brigada especial, por así decirlo, para este operativo. ¿Usted ya tiene sus identidades, también antecedentes de estos efectivos? Porque nos decían que la mayoría de ellos tienen problemas judiciales. Bueno, el día de ayer, luego del conocimiento que tomamos del circuito cerrado, en horas de la madrugada, creo que las tres y media más o menos, presentamos en la comandancia un pedido de informe con relación a ciertos ítems que necesitamos dilucidar, ¿verdad? A partir de ese circuito. ¿Quiénes eran los efectivos policiales que fueron asignados a ese trabajo? ¿Con qué orden de servicio? El legajo de todos ellos, que pongan a disposición del Ministerio Público los vehículos que participaron de ese procedimiento, las armas que utilizaron, o armas reglamentarias o no. También esos intervinientes. Porque todo eso no se puso a disposición del Ministerio Público en el momento en que este se constituyó en el lugar del hecho. Era otra la escena que nosotros nos fuimos a encontrar y a partir del circuito surgió otra circunstancia. Se manipuló demasiado la escena otra. Y realmente es una lástima, ¿verdad? Porque si bien nosotros llegamos inmediatamente a los 10, 15 minutos y había varios oficiales y comisarios en el lugar, lastimosamente no se pudo resguardar mucha gente trabajando en el lugar, pero tampoco se informó al Ministerio Público de esa circunstancia especial que el circuito cerrado nos delató. Muy bien. El comisario Cabaña, ¿él dónde está ahora, doctora? Y ayer estaba en la comandancia a disposición del Ministerio Público, según me informó el viceministro. Y yo dispuse de que se ha trasladado a la agrupación especializada hasta tanto comparezca acá ante el Ministerio Público. Preliminarmente usted pudo conversar con las agencias policiales, conocer cómo establecer estas brigadas para hacer ese seguimiento a delincuentes y posteriormente frustrar un asalto, doctora. ¿Tiene que optar alguna información? Porque se hablaba de que era una brigada ilegal, hasta si se quiere. El informe oficial es lo que yo necesito y eso es lo que se requirió anoche. Pedimos un plazo, nosotros creemos prudencial y necesario también para el Ministerio Público. Le pedimos un plazo de seis horas, que ella se estaría venciendo justamente ahora, en minutos más. Teníamos la información y tuvimos de parte del viceministro de que estaría a disposición del Ministerio Público para aclarar toda esta circunstancia. Pero una información preliminar no tengo. Necesito el informe oficial, que es lo que yo le requería a ellos. Doctora, se tuvo que retirar el cuerpo del oficial Aristides, del subcomisario, para poder hacer esta autopsia. ¿El video fue revelador y dio un giro total en la investigación? Tal cual. Nosotros, luego de presentarnos en el lugar del hecho, nos constituimos al materno infantil de Fernando a hacer la inspección del cuerpo junto con el médico forense. Lo que surgió de ahí, a partir de lo que encontramos en el lugar, era un disparo de arma de fuego. Luego de tener conocimiento del circuito cerrado y observar eso, es que nos vimos en la necesidad de recurrir a una autopsia, la cual pedimos en calidad de anticipo jurisdiccional. Ya tramitamos todo eso en horas de la madrugada y hoy, a primeras horas, se está llevando en este momento esa autopsia. Perfecto. Sandra Farinia, los procedimientos de la diligencia de Alexis Violeta son sumarios. No explicaba la doctora, verdad, que hablamos de horas nada más, de que se dan plazos, doctora, para que se puedan remitir esos informes. De momento, entonces, todavía no se sabe quién autorizó este operativo, doctora. No tengo ningún informe oficial. Eso es lo que requerí y pedimos la celeridad, colaboración y premura del Ministerio del Interior. Alexis, yo sé que vos querías hablar con la fiscal Sandra Farinia. Se le va a poner retorno, si les parece, así se comunican directamente con ella, doctora, permiso. Están en vivo Alexis Avila y Violeta González. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo están? Bueno, estábamos escuchando atentamente toda la entrevista, datos muy precisos con respecto a una investigación que, por cierto, es bastante incipiente, muchos elementos que llaman la atención, ¿verdad? Y por sobre todo a lo que se había mencionado desde ayer, y usted tendrá conocimiento que en su momento, inclusive, el subcomisario Peralta ya había tenido diferencias, inclusive, con otros agentes fiscales por realizar procedimientos sin la comunicación necesaria del Ministerio Público. ¿Ese, por más de que hablamos de una persona ya fallecida, podría ser un aspecto a ser integrado a la carpeta? No sabría decirle eso, ahora, si bien son informaciones que también ayer tuve conocimiento, pero nosotros ahora nos vamos a abocar directamente a las evidencias que constatamos ayer en el lugar y a partir del circuito cerrado. Inicialmente, doctora, cuando se hablaba del guardia de seguridad en carácter de demorado, el propio jefe de la comisaría segunda también admitía que, en base a las informaciones que ellos manejaban, él tenía que también quedar detenido. ¿Cuáles fueron los elementos citados para justamente solicitar esta detención, doctora? Sí, resulta que en el momento que nosotros nos presentamos, era así mismo como manifestaste, información de que podría tener alguna participación en el hecho de robo agravado. Ahora, un informe oficial todavía no tengo al respecto y es por eso que justamente le hicimos comparecer acá también para hacer uso de su derecho a la defensa y contrastar con los elementos que tenemos para determinar si vamos a dictar algún tipo de medida o no correlacional. Muchas gracias, doctora, realmente por su tiempo y así también la dejamos continuar. Nos imaginamos que tiene un montón de actividades y procedimientos en el transcurso de esta mañana. Que tenga buen día, doctora. Gracias. Gracias.